En 2014, Ferrari fabricó un coche que no se podía conducir. Se ha dicho un millón de veces que el F-14T era un coche que subviraba y sobreviraba al mismo tiempo. Así que hemos estado analizando mucha somboar para descubrir qué estaba mal y nos dimos cuenta de algo extraño. Os lo explico. Mira esto, es Alonso en Abu Dhabi, con un coche que parece inconducible. El coche tiene mala tracción, está claro. Pero es que luego, cuando gira a la izquierda, subvira al entrar y después Fernando sufre mucho sobreviraje en la salida. Y ocurre lo mismo con la siguiente curva. Un coche con un manejo realmente terrible. Bien, en nuestro análisis notamos algo extraño en este clip, pero ya volveremos a eso. Alonso es un piloto al que ya sabemos que le gusta un poco de subviraje. Pero, ¿qué pasa con Kimi Raikkonen? Pues es un piloto que es todo lo contrario. Le gusta un tren delantero con agarre y afronta sin problemas un poco de sobreviraje. Mira esto otro. Es Kimi a principio de temporada en el Red Bull Ring. Y siendo honesto, no parece mejor. En la curva 1, sufre un subviraje horrible. Lo que significa que pierde mucha velocidad al salir. Luego, en la curva 3, en lugar de subvirar al entrar, sufre un enorme sobreviraje. Lo que quiere decir que tiene que hacer un gran contravolante antes de seguir girando. Después, en la curva 5, el subviraje vuelve a aparecer. Este coche no es solo malo, es impredeciblemente malo. Los pilotos simplemente no sabían qué iba a venir a continuación. Este coche se ve horrible. Pero, ¿por qué el coche es tan difícil, tan malo, que ni siquiera dos campeones del mundo podían conducirlo? La Ferrari ha underperformed con dos campeones mundiales en sus rangos. 2014 llegó con muchísimos cambios en el reglamento. Algunos de los más importantes en la historia de la Fórmula 1. Pasando, por ejemplo, de los V8 2,4 litros que sonaban así. A los V6 Turbo de 1,6 litros que sonaban de esta otra forma. Dicho esto, ¿te gustaría conducir uno de esos V8? Estamos organizando un sorteo para ganar una experiencia con un Lotus Fórmula 1 de 2012 con Scott Mansell como coach. Para apuntarte, haz clic aquí arriba o consulta el enlace en la descripción. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, también tenían un morro caído horrible. El Ferrari parecía una aspiradora y el Caterham parecía otra cosa. Además de sistemas de freno por cable o baterías y motores más grandes para los sistemas híbridos. Así que los equipos tuvieron que hacer grandes cambios en su chasis y tomar decisiones sobre cómo completar su coche. Y esta fue la raíz de los problemas para Ferrari. Tomaron la decisión de diseñar su coche de forma diferente a los demás, con el motor lo más adelantado posible. Se centraron en fabricar las unidades de potencia más pequeñas y compactas posibles para tener los pontones y una parte trasera del coche delgada. Incluso sacaron el depósito de aceite de detrás del piloto y lo montaron dentro de la caja de cambios para ganar espacio. Con todo esto, lograron mejorar el flujo a través del difusor y hacia el alerón trasero, con la esperanza de poder generar mucha más carga aerodinámica. Sin embargo, Mercedes tomó el camino contrario. En su caso, se centraron en el motor y en convertirlo en la unidad de potencia más potente y eficiente hasta el momento. Y lo hicieron a costa de un poco de rendimiento aerodinámico. Pero el gran problema fue que Ferrari llevaba un turbo más pequeño que el de cualquier otro equipo. Tenían menos potencia y eran menos eficientes. Y eso no es todo. Había un problema más. Además de tener poca potencia, tuvieron problemas para ajustar su sistema híbrido. Mira esto. La potencia entra de golpe y coge a Kimi por sorpresa. La potencia del híbrido parece realmente imprensible, por lo que Kimi acelera suavemente al salir de la curva. Y luego el híbrido despliega los 160 caballos de potencia justo cuando está al límite. Enviándolo por encima del límite y Kimi tiene que reaccionar y atraparlo. Mira este otro. Es Alonso en Silverstone. Parece que Alonso se adaptaba un poco mejor al coche, pero se puede ver que realmente tiene mucho trabajo para controlarlo. Alonso tenía que gestionar mucho el gas en las zonas de tracción, siendo muy cuidadoso con el acelerador y los cambios cortos para limitar el parra. Aún así, no podía ser tan rápido como otros pilotos, pero al menos le permitía saber qué iba a hacer el coche. Pero qué inestable era al entrar en las curvas. Mira las correcciones que tenía que hacer al entrar. La verdad es que esto es realmente inusual. Normalmente, un coche tiene problemas de sobreviraje o de subviraje. O sea, que es reacio a girar o que quiere girar demasiado. Pero es que este tenía ambos problemas a la vez. Todo esto no tiene sentido, hasta que mira suficientes on-boards. Y tenemos una teoría de lo que está pasando. Todo se reduce al agarre mecánico trasero. Sí, sí. En realidad, el coche va bien una vez que se activa la carga aerodinámica. Son las zonas de tracción y frenada a baja velocidad donde realmente tienen esos problemas. Según mi experiencia, esto se debe a que la parte trasera es inestable y no mantiene los neumáticos trabajando como es de vida. Ahora bien, podría ser la amortiguación, podría ser el chasis, el calor que pasa a los neumáticos, cualquier cosa. Pero definitivamente hay un problema con la parte trasera cuando la carga aerodinámica no está trabajando. Y probablemente esta sea la razón por la que Ferrari tuvo dificultades para solucionarlo durante toda la temporada. Pero entonces, ¿por qué hay subviraje? Bueno, esto también se reduce a la parte trasera. Y de hecho, creo que Ferrari tenía que subvirar. He aquí el por qué. Imagínate un coche con una parte trasera extremadamente suelta, como este. Luego, añádele una parte delantera muy directa. Sí, el coche sería tremendamente inestable. Hasta tal punto que pasarías el día haciendo trompos. Estarías todo el rato girándote. Sería complicado en la entrada, en el vértice y en la salida. Mientras que si marcas un poco de subviraje, puedes hacer que el coche sea un poco más predecible. Así la parte trasera no te adelantará en cuanto estés entrando a una curva. Pues parece que eso fue lo que hizo Ferrari. Tenían que provocar algo de subviraje. Eso lo hizo un poco más manejable, pero más lento en general. ¿Recuerdas el clip de Abu Dhabi que mencioné anteriormente? Bien, pues ha estado circulando por los foros durante años. Por ser el coche con peor manejo de todos los tiempos. Y muchos dicen cosas como, el único coche que sobrevira y subvira al mismo tiempo. En primer lugar, debemos corregir esto. Técnicamente, subvira al entrar y luego sobrevira al salir. Pero entiendo lo que quieren decir. Y lo segundo, es que creo que Alonso no está luchando contra ello, sino que lo está provocando. Fíjate bien, mientras patina, en realidad él sigue con gas. Lo cual es extraño, ya que eso hace que deslice. Luego, antes de la siguiente curva, pisa muy fuerte el acelerador. Por lo que las ruedas traseras siguen patinando. Y en la de izquierdas, con los neumáticos ya muy calientes, aprieta el acelerador al 100%, muy temprano. Y el coche patina. Creo que lo hacía deliberadamente. No es que esté luchando contra el coche. Mira esta imagen. Son los únicos entrenamientos libres que se han celebrado de día en Abu Dhabi. Podría estar calentando los neumáticos perfectamente para una vuelta rápida, pero no es el caso. Este vídeo hace que parezca aún peor de lo que realmente era. El coche iba mal, sí, pero no tanto. Hicimos un vídeo completo sobre el estilo de conducción de Alonso. Lo tienes por aquí. Y recuerda, todavía estás a tiempo de participar en el sorteo para pilotar un coche de Fórmula 1. Entra aquí y apúntate. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.